Robo del Siglo Copa Sarasota, torneo que prometía premio de 200.000 dólares y al final resultó que no había dinero. Eran dos categorías la A, donde la inscripción costaba 7.000 dólares, cual se registraron 24 equipos, dando una cantidad de 168.000 dólares. Todo parecía un cuento de hadas, con instalaciones de lujo que contaba con parque acuático y entretenimiento hasta para el más pequeño de la familia. Incrementaba la credibilidad de legación torneo la presencia de figuras reconocidas en el ámbito del deporte, como Fernando Fiore. El torneo se llevó a cabo 19 y 20 de enero en el estado de Florida. El premio era tan llamativo haciendo que dueños de equipo se gastaran hasta el último ahorro por así. Decirlo ya que la nómina del equipo más caro se presume que fuese de hasta 50.000 dólares. Varios de los propietarios de los equipos partieron desde distintos puntos del país hasta dándose el lujo de llevar al equipo en su propio autobús. Todo iba tan bien hasta que llegaron las semifinales, los jugadores ya en el terreno de juego pero reinaba la ausencia de los que ponen la autoridad en el campo, los árbitros no quitarían más hasta que se les pagase los juegos del día anterior. Y así fue como estalló la bomba, no había dinero y los organizadores no daban la cara. Y así fue como se les peló Baltazar. Los organizadores dieron la cara argumentando que solo tenían 90.000 dólares y que eso se lo repartirían entre los equipos semifinalistas ya. Dándose por terminado todo. Se armó un caos total creando el desagrado en los dueños de los equipos que exigían respuestas. Llegó la policía pidiendo que desalojaran el recinto de dicho evento. Los organizadores argumentaban que varios de los equipos no habían pagado inscripciones siendo una de las razones principales de la falta del dinero restante. C. Dice por ahí que así se apalabran dueños de torneos perdonándose la inscripción cuando ellos llevan equipos a este tipo de competencias deportivas. Sin lugar a duda este ha sido un trago amargo para el fútbol amateur en Estados Unidos y que cambiará la manera en que se organizan los torneos y por supuesto los más afectados dueños de los equipos de pensarán dos veces sobre la inversión para no caer en las garras de estos torneos con premios fantasmas.